Como comenzamos yo no sarei la historia que no tiene fin De como llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con el corazón Recuerdas el día en que te canté fue el súbito escalofrí Por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentir Contigo hace falta pasión, no debes bajar También maestría pues yo trabajo con el corazón Cantar a la voz ya no bastará, eres poco para Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú Cosa más linda que tú, única como eres Y me sé cuando quieres, gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca a su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí No, no dejan pasar la idea Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar a la mocha no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Cosa más linda que tú, única como eres Y me sé cuando quieres, gracias por existir Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Cosa más bella que tú, que tú, gracias por existir Cosa más bella que tú, que tú, gracias por existir Cosa más bella que tú, cosa más bella que tú, que tú, gracias por existir Cosa más bella Música Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontrar una razón Estoy lo consciente Estoy pensando en ti Ya ves Son malas condiciones Estar bien o puro y no Si es de día o es de noche Llenos daño de esa noche Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Como si nuestro trapo hubiera pasado ya Dime dónde estamos, qué podrá pasar Corazones preciados, pero de cada one Esa es la barrera que hay que derribar Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Son las cosas de la vida Van unidas siempre así Y desverse la fatiga Que se puede estar aquí Hoy, miro al cielo Con los pies en el suelo Porque Se me van a dar la vida Quiero ser Con mis manos yo las cansaré Se me van a dar la vida Quiero ser Con mis manos yo las cansaré Son las cosas de la vida Nunca me acostumbraré No la haré No la haré Caso siempre su la vida Que tu corazón no ve Que no ve Que no ve Hoy, como siempre Solamente Pensé o mentí Esa luz Que pasa lenta Luzando a mí Trato de afrontarla Aferrarla Y en la puerta Scurvas de tu corazón Por qué Quiero provocarla Y que sepas Es que Es que Fuerza de ti He seza de mí Trato de un Trato de un Trato de un No 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 ¡Gracias! No puede haber ¿Dónde va a encontrarme? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las sensaciones Que en otras soluciones no venían yo Con esa mirada atenta a mi mi fe Cuando me salí de la situación Con la misma apuntación La capacidad de aguantaré De mi amor De mi amor De mi amor Es la cosa más evidente De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor Estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante De mi amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que ha caído aquí, una verdad, y hace amor también al animal. Pero tú que sé, el cielo te ha dejado andar, un ángel disteso al sol y la naturaleza que se manifesta en ti, y en todo lo que tú se olvidas, que tú se olvidas. Por ti me casaré, por ti me casaré, por ti me casaré, por ti me casaré, por tu carácter, que me gustas, amor y no sé por qué. Eso me da más miedo que me prensa, porque casarse es una divinanza. Disponer a pecar, por tu sonrisa, porque es tan casi tan loca como yo, porque estás. Y tenemos en común más de un millón de cosas, por ejemplo, que los dos odiamos las promesas. Pero yo seré tu esposo, tú serás mi esposa, y yo prometeré que te quedé, y tú también prometerás, que me quedé, de tanto miedo, que cruzarás los dedos. Por ti me casaré, por ti me casaré, una cuestión de que, firmaremos nuestro amor en un papel. Y ahora mismo, por ti me casaré, por ti me casaré, por ti me casaré. Al final seguro que todo será perfecto Aunque somos diferentes, somos casi exactos Y yo prometeré que te quede Y tú también prometerás Que me quedas hasta la muerte Todas cuestiones de suerte 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 Por ti me canto Cuando te encuentres Cuando sepa Suerte 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 Música es 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 Y me manca un ser, un lato a gelosia, aunque siempre a él. Y me manca un ser, un lato a gelosia, aunque siempre a él. Y me manca un ser, un lato a gelosia, aunque siempre a él. Y me manca un ser, un lato a gelosia, aunque siempre a él. No se la invento c'è Mi sembra chiaro che Sono ancora incaparato con te E da sempre più Diventa Preocupante Preocupante Non sono io Che ti retiene già Il sentimento Se fuertes che sei Quanto amore ti das E la ampirezza Distante scolibili Del luce di realtà Di tanto di estanza Così Così Ci credi che non lo so di che E la tua vita Si mangiacenti E il tuo dolore Acaricciato E ora che a me Non c'è E non c'è E non c'è E la tua vita E la tua vita Ja E la tua vita E il tuo dolore E la tua vita E la tua vita Gracias. 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 Quanto amore sei o solo crescere o fare un altro passo sai perché io sto con te con il cuore sto con te. Roma Estoy con ti Con el cuore estoy con ti Aunque sea la misma conmigo Cada vez me escapa viva Sempre tu, giovane amore mio Voi sapere la verità Che mi fa sforzare la presenza Che nel tempo mi dirà Mi amore sei tu Mi sa davvero che sei tu La volta che non sbaglio più Quanto amore sei Può solo crescere Può fare un altro pass e sapere che Io sto con te Con il cuore sto con te Quanto amore sei Ci voglio credere Se restare pensando all'isola che c'è Io sto con te Con il cuore sto con te Con il cuore sto con te Roja! Grazie! Si bastas en un par de canciones Con il cuore sto con te Con il cuore sto con te Si bastas en dos simples canciones Para unirnos a todos Yo podría cantarlas tan fuerte Que me oyeran los sordos Può che c'è Può sucere il cuore sto con te Y a mil razones para ser más humanos Puede pasar, puede pasar Para dejar de acudir al remedio de la caridad Dedicados para los que están Abandonados Dedicados para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Dedicados para los que están Desesperados Dedicados para los que están Subidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Si bastasen dos grandes canciones Para hacerme las cosas Si trajeran las mil ilusiones De los sueños en rosas Y un corazón Y un corazón Que nos transmita la piel, el calor Y las fuerzas en el sol Abandonados Abandonados Con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Sin un pasado, sin un presente Abandonados 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 ¿Qué está pasando? Que un par de canciones No nos bastará No nos bastará No nos bastará Que un par de canciones Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Todos aquellos que venían de su contra un momento Que el campo le ha restado dentro En cualquier sentido Que el campo le ha restado dentro 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 Música 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 que te habla, cuando te sientes solo, sé que una mano puede trovarla. La música es de conservar, de salvar, insieme a ti. La música es de conservar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se ti seguiré, oh sí, lo troveré, ma ne ancora puri, dove vanno i fiumi, che ritorneranno nel cuore, come pioggia che dissenca i tuoi cuorini. Ci saranno tutti i muro, un'anima e sarà migliore, cosa prende, e da meno che speranze e sogni, nuovamente amore, 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 amore. Io lo so, cosa c'è là fuori, cosa vantai chiedi, se ti seguirò, sì, lo troverò, ma ne ancora puri, dove vanno i fiumi, che ritorneranno nel cuore, come pioggia che dissenca i nostri vuoti, lo so. Rosa notte ieri, io 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 lo so. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!